Creo que esta es la tercera vez que se presenta el señor Puigdemont. Se presentó en 2017, se presentó en 2021 y se va a presentar ahora en el año 2024. Aquí, el telonero de Puigdemont. A lo nuestro, Puigdemont vuelve a España. ¿Y para qué lo va a hacer? Para que le detengan. El líder de Junts ya está ocupando todo el foco, que es efectivamente lo que él ya maquinaba. Dice su abogado, y lo dice con claridad meridiana, que viene a España a pesar de que le detengan, que pueden hacerlo, pero que lo que no pueden impedir es que sea presidente. Parece que el señor Puigdemont, que lleva ya como seis años o siete años fugado de la justicia española, pues le ha perdido ya el miedo a esto de ir a la cárcel. Si vuelve, le recuerdo antes de que la ley de la amnistía, en fin, ese escarnio para España esté en vigor, pues lo normal, digo lo normal porque lo mismo no, es que los jueces, la ley, pues que le detengan, en virtud naturalmente, de la orden de busca y captura que pesa sobre él. Pero la realidad es que a él le da lo mismo. Porque Puigdemont lo que pretende es poner el independentismo emocional a sus pies. Puigdemont lo que quiere es emular a Tarradellas en el legendario Yashokaki y, naturalmente, elevar su figura a los altares de un verdadero héroe. Y ya sé que en principio la cosa parece rara porque es bueno, y como un delincuente, al final termina como héroe. Bien, pues den tiempo al tiempo porque lo que tiene Puigdemont es un planazo. Y créanme que estando España en la situación que está, al delincuente el plan le va a salir redondo y, si no, al tiempo. Bienvenidos, buenas noches. Esto es El Mundo al Rojo. Una noche de viernes apasionante, la que vamos a compartir con todos ustedes y lo vamos a hacer gracias, como siempre, a nuestros invitados, a nuestros expertos colaboradores que paso a presentarles de manera inmediata. Con nosotros hoy estará Carlos Cuesta, Fernando Paz, Roberto Centeno, Juan de Dios de Ávila y Luis Magano. Y con todos ellos, pues nada, vamos a departir los manjares que se están calentando, que se están haciendo a fuego lento en este país. Lo de los manjares, entiéndase desde luego la ironía. Juan de Dios de Ávila, Luis Magán, ¿cómo están, señores? Bienvenidos. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. La noticia, o sea, abrimos con Puigdemont. Esto solamente pasa en un país como este. O sea, un delincuente, un tío que sale escopeteado así, ha hecho un cuatro en el maletero de un coche, convertido en una estrella, que es lo que él quiere. Sobre todo es una persona que ha malversado fondos, es decir, o presuntamente los ha malversado, porque evidentemente ha habido un desvío de dinero público para preparar el golpe de Estado que dio. Dio un golpe de Estado, es un fugado de la justicia y como resulta que es un socio estratégico y necesario para Pedro Sánchez, para el Partido Socialista, resulta que es amnistiado. Es decir, la ley, podemos decir hoy que no es igual para todos los españoles. Los delincuentes que son políticos, socios del Partido Socialista, están por encima de la ley. Pero además, con el agravante de que quiere acabar con España y lo dice. Le permitimos que lo queremos amnistiar y adicionalmente le vamos a dar fondos, dinero público de mis impuestos, que es mi dinero, para que acabe con lo que considero que es necesario para el bien común, para que haya justicia e igualdad entre todos los españoles. Es que, desgraciadamente, hoy en día el gobierno es una asociación de malhechores. Están dando un golpe de Estado desde las instituciones. El caso es que Puigdemont se ha presentado absolutamente eufórico el tipo. Ha dicho que se presenta a las autonómicas y, claro, y ha dicho que lo hace para culminar la independencia. Como bien decía Juan de Dios de Ávila, no solamente es que venga a España, no solamente es que se vaya a hacer una amnistía, que es un traje a medida para un delincuente que se ha fugado de España, es que encima lo vamos a pagar con dinero público y además tendrá escolta y además tendrá alfombra roja, que no al tiempo. Tras una larga introducción en un discurso con aires de absoluta revancha, Puigdemont anunció ayer su candidatura ante lo que considera una oportunidad histórica. Nos ha fastidiado, en otras no se ha visto el tipo. La posibilidad de este regreso triunfante para él y como prueba de su compromiso, ha hecho dos anuncios por el precio de uno. Una que no se presentará a las elecciones europeas, hombre, no quieres estar en mises repicando. Y la segunda que está convencido de que no le hará falta para mantener la inmunidad. Puigdemont cree que ahora se puede sacar a Cataluña del letargo y censura a que Aragonés no haya convocado las elecciones autonómicas junto a las europeas. También ha abogado por la unidad del independentismo, ha glosado su auxilio y ha pintado un retrato épico de los últimos seis años. En tono agrio se ha referido a la represión del Estado y ha asegurado que ésta afecta a todos los catalanes, incluso a los que aplaudían los porrazos del 1 de octubre. Lo ven, o sea, el traje de víctima. El traje de víctima. Bueno, el protagonismo que alcanza Puigdemont con su decisión de presentarse a las elecciones catalanas es el resultado de las elecciones del 23 de julio. Es decir, si no hubiera tenido el resultado perdiendo las elecciones del señor Sánchez y necesitando de sus siete diputados, este protagonismo no existiría. Es decir, seguiría siendo un personaje atrabiliario, un personaje en disminución de su presencia política y de su importancia política y desafortunadamente la necesidad de apuntalar con sus siete votos este gobierno, este es nuevo gobierno franquista, que el señor Sánchez ha llevado a este asunto. Y hoy lo decía muy bien una portada, la portada del diario, un diario madrileño de carácter nacional en el mundo, que es que regresa el proceso. Es decir, lo que ayer vimos en ELNA, que es una pequeña población de pocos habitantes del sur de Francia, es que gracias al deseo de instaurar el gobierno central señor Sánchez ha conseguido que regrese el proceso. O por lo menos esa es la intención, lo veremos en el resultado de las elecciones del 12 de mayo, porque el señor Sánchez también y el Partido Socialista está absolutamente convencido y las encuestas por ahora le están avalando que va a ganar su candidato, Salvador Illa, allí y que eso va a desactivar con el apoyo o con la abstención del Partido Popular un gobierno del señor Illa y que consecuentemente eso va a desactivar de alguna manera los temidos, digamos, la temida lista mayoritaria de los partidos independentistas. El señor Puigdemont ayer ofreció al señor Aragonés una lista única, por ahora se ha rechazado, pero yo creo que la campaña ha empezado, la campaña del 12 de mayo ha empezado y ha empezado con muy buen tino para Jun. Yo creo que con los mensajes, aunque sean falsos, aunque sea una mentira, aunque sea un farol, ¿pero qué es la política? ¿Sino el juego de los faroles? Sí, bueno, y más con este gobierno. Lo que ha hecho yo creo que es reactivar, motivar a su electorado y a captar un electorado que a lo mejor se pensaba que el señor Aragonés es muy pactista, es un personaje muy pactista, un presidente de la Generalidad muy pactista y prefieren a alguien que vuelva a enarbolar las banderas del proceso y de la independencia. Totalmente de acuerdo, es que lo que ha hecho ha sido reforzar el mensaje de ¿veis cómo es posible dar el golpe de Estado? ¿Veis cómo es posible la independencia? Yo me he sublevado, me han condenado o soy un prófugo y al final le he conseguido doblar el brazo al gobierno de España. Y aquí estoy y soy candidato para seguir con el mismo proyecto. Es que es una gravedad tremenda, pero porque la realidad puede decirlo porque Pedro Sánchez se lo permite. Pero Juan de Dios, en ese camino hay muchos vidrios rotos. Es decir, se ha puesto en entredicho la justicia en España. Se ha dado a entender en una parte de la opinión pública europea que España es una democracia débil, exactamente. Se ha dejado el 70% de la población española que está en contra de la amnistía, se la deja de lado. Se ha hecho muchos rotos por el camino para que el señor Sánchez gobierne en esta legislatura y encima nos está vendiendo una película, sobre todo su portavoz y su altavoz más cualificado, entre comillas lo de cualificado, el señor Bolaños, que está permanentemente diciendo que esto es para la reconciliación. La reconciliación cuando nada más presentarse a las campañas del 12 de mayo te está diciendo que va a volver a hacer lo que hizo ya el 1 de octubre y por lo cual tuvo que salir despedido a Bruselas. Pero más claramente que el agua. El señor Puigdemont, el que fue presidente de una efímera república catalana que duró 8 segundos y que lo recuerdo simplemente para subrayar y que no se le olvida a nadie que eso se llama golpe de Estado. Bueno, pues el individuo dice que si no aceptan el referéndum no renunciaremos a la declaración de independencia. Esto después de poner genuflexo al al de la Moncloa, al telonero de Puigdemont del que por cierto se está riendo pero a mandíbula batiente. El expresidente catalán también ha advertido a sus nuevos socios del PSOE y en especial a Sánchez, su telonero, que si la vía de la negociación no da frutos y se alarga sin negociación mareando la perdiz, si vemos que hay una dilación, nosotros no renunciaremos a asumir la plena independencia si es la voluntad de los catalanes. Esto es así. Perdón, no sabemos la negociación que están desarrollándose con un amparo internacional el Junts por Cataluña y el Partido Socialista o el Español. Esta mañana algún analista sugería con muy buen criterio, a mí me parece un poco exagero pero con muy buen criterio que a lo mejor el pacto es yo te hago presidente tú me dejas ser presidente. Es decir, yo te hago presidente a ti señor Sánchez tú me dejas ser presidente de la Generalitat porque yo me voy a presentar a las elecciones el 12 de mayo y porque voy a ser la lista más votada y entiendo que el señor Illa y los constitucionalistas que todavía quedan en esa parte tan importante de España vas a desactivarlos para que no me lo impidan. Eso es un riesgo porque de verdad que no nos damos cuenta la historia esa de cómo era la rana y el escorpión. que siempre termina siendo el escorpión. Está en su naturaleza. Esa naturaleza. La naturaleza de esta gente es esa. Puigdemont se puede presentar a las elecciones catalanas toda vez que no cumple con los requisitos de inelegabilidad que recoge la ley orgánica del régimen electoral general. Miren, ni se encuentra, esto es para reírse pero para eso lo estoy haciendo que para esos viernes, ni se encuentra cumpliendo pena de prisión que debería, ¿no? O de inhabilitación por condena alguna que sería lo suyo. Ni ha sido condenado nunca por delitos de terrorismo rebelión. Me van a perdonar pero esto es un choteo como no lo hemos visto nunca en España. Es la mayor corrupción. O sea, es dejar, no penar un crimen, un delito para poder tener los votos necesarios para mantenerse en el poder. O sea, lo que Pedro Sánchez está haciendo realmente es la mayor corrupción que pueda haber y además de una ilegalidad y de una inmoralidad tremenda pero que indica hasta qué punto está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. lo que está dando es un golpe de Estado desde las instituciones. Para él la ley es algo que es perfectamente interpretable en función de su voluntad. O sea, eso es un dictador. Alguien que dice lo que es justo no es justo en función de lo que a mí me conviene. Eso es una dictadura. A eso es camino de lo que vamos. Lo que acaba de hacer o lo que está haciendo con la aprobación de la amnistía es decir que lo que es un delito y que a todo español de buen nacer entiende que es un delito el gobierno de España ha dicho que deja de ser un delito que malversar fondos públicos que practicar el terrorismo en las calles que dar un golpe de Estado no es delito que querer acabar con la unidad de España y por tanto con el bienestar de todos los españoles porque España significa oye las pensiones la sanidad la educación acabar con eso deja de ser un delito por eso Puigdemont dice voy a hacerlo y ojo que estoy amnistiado que eso ya no es delito el caso es que Puigdemont promete volver a Cataluña si puede ser investido investido perdón que estaría yo pensando señor con esto de los términos hagan lo que hagan los jueces y verán ustedes antes hablaba de choteo pues venga que echo más leña al fuego ahora les cuento más cosas sobre esta noticia pero el tipo ha ironizado en la conferencia que pronunció ayer en el ayuntamiento de Elna de dos maneras miren por una parte dice se supone que los jueces habrán aplicado las disposiciones previstas en la ley de amnistía pero ya sabemos que si a un juez español le das un limón te hace una crema catalana o sea se está riendo de todos o es una idea lo ha hecho siempre es un provocador permanente mira pero incluso con el argumentario que acaba de decir Juan de Dios que tiene toda la razón en el hipotético caso de que la amnistía fuera una herramienta para lo que dicen que es y no es el gobierno yo pensaría que a lo mejor tuviera efecto es decir si realmente el amnistiado solicitaría o sea que decir no públicamente pero tendría una actitud de pedir perdón o de arrepentimiento exacto de arrepentimiento o de enterramiento de sus veleidades que tuvieron en octubre del 17 todavía se podría entender pero es que no es así es que no es así es que es una provocación permanente es un choteo permanente es decir no solamente a la ciudadanía española que desafortunadamente votó y a consecuencia de ese voto tenemos el resultado que tenemos sino poner en entredicho permanentemente al presidente del gobierno que no ha que afortunadamente bueno desgraciadamente no es el presidente de todos los españoles porque el mismo ha ha creado un muro en el que se siente absolutamente líder de la mitad o de la supuesta mitad o mayoría que le apoya pero ni siquiera de esa mayoría acepta la 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 amnistía el 30% el 40% que pasa que el 10% no se muestra o sea que no se no se no se promulga no se no lo dice pero el 30% de los votantes del partido socialista catalán dice que no está de acuerdo con la amnistía el 30% de aquellos en el resto de España vete tú a saber le da lo mismo le da me refiero me refiero a Sánchez le da exactamente lo mismo y el problema es que no estamos sabiendo lo que están negociando en Ginebra o donde estén negociando con un con un mediador pero bueno pero perdona con un mediador internacional que es una vergüenza es como si fuéramos un país del tercer mundo es como si fuera es una es 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 absolutamente indigno y lo estamos asumiendo como hemos asumido otras muchas cosas de este gobierno tan absolutamente demencial que tenemos claro pero es que con todo lo que lo que estás diciendo es que es increíble porque Pedro Sánchez parece que está en la sexta fase de la borrachera cuando ella nega toda la evidencia porque dice la amnistía es para hermanarnos y llegar y llegar a la convivencia y te dice el amnistiado te dice no no es que voy a volver a hacer que voy a volver a hacer usar el dinero público es decir nuestro dinero porque no es del gobierno es nuestro dinero lo va a utilizar para lo que no está dedicado ese dinero lo va a dedicar para dar un golpe de estado en lugar de dedicarlo para sanidad para educación para justicia para sequía para sequía para sequía para sequía no lo va a dedicar a eso va a malversar fondos y dice que lo va a hacer dice que va si hace falta oye que si hay que volver a incendiar las calles lo volverá a hacer porque eso se ha amnistiado y va a volver a dar el golpe es decir tenemos un presidente del gobierno que dice esta persona ya no va a volver a hacer eso y lo primero que dice esa persona es que lo va a volver a hacer y que ya estoy aquí para hacerlo y que lo va a hacer cuando ya no es delito porque ya ha cambiado la ley de tal manera que lo que vayan a hacer ya no es delito siquiera o sea que es absolutamente es un golpe de estado y con lo que tú dices se está negociando a escondidas en un país extranjero con un mediador extranjero el futuro de España cuando tenemos un congreso de los diputados que es donde hay que decidir el futuro de España nos están robando a la soberanía nacional está dando un golpe de estado desde las instituciones y por cierto lo hemos visto como está utilizando todos los resortes del estado para intentar acabar con todo aquel que se oponga a él un uso absolutamente ilegal e inmoral lo acabamos de ver con la hacienda tributaria y lo va a hacer con la fiscalía bueno la guardia civil hay que recordar al general de Santiago lo digo para que quede siempre como vergüenza jefe del estado mayor de la guardia civil que en la pandemia dijo que se estaba investigando a todos aquellos que en redes estaban manifestando opiniones contrarias al gobierno se estaba utilizando utilizando y se está utilizando todos los resortes del estado para que un partido político se mantenga en el poder de acabar con toda la disidencia eso como se llama dictadura en eso es en lo que estamos y a eso vamos el caso es que Puigdemont se tira al suelo de la risa humilla a su telonero que ya saben que es Pedro Sánchez por alguna cuestión incomprensible presidente del gobierno de España y vamos dice claro que es un títere se jacta de que Sánchez es un títere dice su investidura se decidió en Bruselas el caso es que el delincuente de Waterloo que tiene intención de venir a España ha aprovechado la conferencia de ayer además de para anunciar que va a ser candidato cosa que ya sabemos el líder de Junts se ha jactado de que fíjense leo literal de que un primer ministro de un estado miembro de la Unión Europea haya tenido que ser investido gracias a un acuerdo negociado y firmado fuera de su país es la primera muestra de la excepcionalidad de la etapa que hemos abierto ha defendido el delincuente de Waterloo bueno es que vuelvo a decir que es un provocador permanente y se va a utilizar y lo va a utilizar para utilizar porque están en campaña entonces ahora mismo la campaña o sea el 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 llamado arrebato que va a hacer Puigdemont es a toda la burguesía catalana esta que siguió primeramente a Puyol y que luego siguió a los otros líderes de Convergencia y Unión y tal y que se ha convertido en los abanderados del independentismo entonces quieren diferenciarse de alguien que son también tan independentistas no más que ellos que son de Esquerra Republicana pero que han tenido un ejercicio han intentado tener un ejercicio lamentable por otra parte pero han intentado tener un ejercicio de gestión de la administración la administración que quiero recordar en estos momentos desafortunadamente el tiempo tampoco acompaña tiene la segunda la segunda la menor capacidad de embalsamiento que tiene no la menos sino la capacidad de embalsamiento que tiene en estos momentos Barcelona la provincia de Barcelona está muy poquito por encima de Almería o sea el agua que tiene y esa consecuencia entre otras cosas de la falta de estos últimos 10 años de la falta de políticas reales es decir los rodalíes las autopistas lo que necesita realmente la gente para vivir y no las utopías desorbitadas y demenciales que han tenido los independentistas han llevado a Cataluña al ser lo que es que ya no es la locomotora de España y un lugar en donde todos los españoles nos sentíamos absolutamente identificados y orgullosos de ella entonces este hombre este señor el señor Puigdemont va a llevar los planteamientos más radicales a la campaña del 12 de M porque está convencido que le van a dar rédito y en el momento que él se presente como un tarra de ellas dos si gana las elecciones es decir si saca la mayoría no la mayoría sino si saca la lista mayoritaria si está por encima de Illa para él va a ser un triunfo y volveremos a vivir desafortunadamente las imágenes que vivimos el 1 de octubre de otra manera quizás pero las mismas y es un peligro para la vida de España y todo lo que estás diciendo es decir esa malversación de fondos lo que lleva es efectivamente a que no se han hecho las inversiones las políticas hidráulicas necesarias para tener el abastecimiento de agua asegurada o la energía para no invertir en sanidad los médicos están saliendo de Cataluña se les exige un nivel de catalán pues que aunque hayan nacido en Cataluña a lo mejor no alcanzan y dicen yo voy a estar aquí con una imposición lingüística con un comisario político que me va mira yo me voy como médico que soy como buen médico que soy como el bueno el departamento de digestivo que había en Barcelona que era puntero y está ya en Málaga y está o sea se van se van porque lo convierten en algo que no es cómodo que es ingrato que tienes que estar peleándote todo el día que tienes siempre a un comisario político mirándote que el dinero no llega a lo que tiene que llegar porque se queda más de un 3% probablemente por el camino como ya se dijo en su momento en el parlamento que el problema del 3% probablemente sea más del 3% y el resto el resto del tanto por ciento se va a montar un golpe de estado pero no se va a sanidad no se va a solucionar el tema de la sequía no se va a solucionar el tema de la educación no se va a solucionar la protección de los ancianos que son los que han levantado este país y según algunos programas que hemos realizado en esta casa están sufriendo el terror en residencias españolas y no hablo del COVID y no hablo solo de Madrid tengo para dar y tomar a todas las administraciones pues todo eso se está yendo abufonadas de estas que encima son corruptelas porque a ninguno de estos vemos que realmente es una persona austera ni siquiera en su vida no son austeros Carlos Cuesta muy buenas noches vaya subidón de serotonina que tiene el delincuente de Waterloo está henchido de satisfacción o sea hasta el tío que se sale normal le hemos ido dando le han ido dando todo lo que ha pedido desde el inicio a él y a sus predecesores pero en el caso suyo es una cosa surrealista o sea si a él le dicen que en el momento en el que se metió en un maletero y por cierto le dejaron salir para que se fuera a Waterloo iba a haber estado una temporada en un casoplón de mucho cuidado del cual todavía no sabemos ni cómo se ha financiado que su compañero de aventuras golpistas es decir Oriol Junqueras iba a tener que pasar por prisión pero él no y que al final a la vuelta de los años él iba a venir en los de multitudes que el mismo presidente que le dijo que lo iba a traer detenido Pedro Sánchez lo va a traer candidato y ya veremos si no le pone el sueldazo de presidente de la generalidad catalana que además iba a haber podido pedir por el camino una amnistía incluyendo terrorismo que iba a haber podido pedir el indulto que iba a haber podido pedir y conseguido la rebaja de malversación que después metería la malversación entera en una amnistía que metería hasta sus relaciones con Putin su espionaje su alta traición la iba a poder meter en una amnistía que iba a poder pedir el cercanías valorado en 13.000 millones que lo iba a conseguir que iba a poder pedir sin respaldo constitucional o más bien con la oposición constitucional un sistema fiscal similar al Vasco y al Navarro que iba a poder pedir todo eso dinero a expuertas y que además de todo eso se iba a poder presentar como candidato yo estoy convencido que el primero que no se lo hubiese creído era él claro en el momento en el que hubiese conocido a Pedro Sánchez ya se convencía del todo ni en el mejor de sus sueños tienes toda la razón ni en el mejor de sus sueños imagínense efectivamente a veces es bueno hacer ese ejercicio de imaginación y de pronto imaginamos echo un cuatro al tío así metido en el maletero adiós España bueno adiós Cataluña querida con el alma te digo adiós como se iba a imaginar que seis años y medio después como llega o sea laureado o sea es el César ojo la víctima porque lo hemos comentado viene para que le detengan porque quiere poner el independentismo emocional a sus pies yo no sé qué es lo que va a acabar ocurriendo ese plan lo estáis comentando y ese plan existe eso es totalmente cierto y de hecho el primero que lo ha deslizado es su abogado Gonzalo Goye ese plan existe el de dejarse detener hacerse un que la detengan aunque la detengan a mí también me acordaba de esa canción no sé por qué sí sí pues será por lo de mentirosa pero vamos exacto pero puede hacer el show por lo cual todavía subiría más en voto pero independientemente de que lo haga o no lo haga porque es verdad que es una persona muy inestable y muy cobarde enormemente cobarde pero independientemente de que lo permita o que lo haga o que acabe decidiendo que lo quiere hacer que yo estoy convencido que le daría un resultado maravilloso para él y por desgracia para España espantoso los sondeos que tienen en estos momentos en Junts apuntan ya que estarían más cerca del PSC de lo que se cree el PSC y más lejos por arriba de Esquerra de lo que se piensa Esquerra y eso significaría que en cualquiera de las opciones que pueden salir cuidado con los escenarios escenario uno si vamos por hecho que el PSC va a ganar pero cuidado ganaría con un salvadorilla tocado por todas partes en la trama Coldo en la trama PSOE en la trama Pedro Sánchez y por tanto con un desgaste además Junts ya está diciendo que lo va a utilizar en campaña por todas partes y además desgastado porque votantes del PSC mucho desengañado que le vamos a hacer estaban convencidos de verdad que el PSC no era nacionalista es decir que el PSOE no era nacionalista y evidentemente con la aprobación de la amnistía y ver que están coqueteando y negociando ya un referéndum rupturista pues evidentemente ese voto se le va a escapar con lo cual estarían efectivamente más cerca del PSC de lo que se piensa el PSC y además se habrían mostrado los más aguerridos separatistas en contra de Esquerra pese a que los de Esquerra han pasado por prisión bien si se da esa ecuación ninguna de las gobernabilidades le va a salir bien a Pedro Sánchez porque ella no va a poder gobernar con una Esquerra en el momento en el que Junts le diga perdón lo haréis para declarar una DUI una declaración bilateral de independencia o para convocar un referéndum rupturista inmediatamente porque si no lo hacéis sois los mayores traidores del planeta si hace esa jugada Esquerra Junts lo vacía de voto separatista y Esquerra tiene las mismas nociones de gestión que yo de Waterpolo con lo cual intentar que le voten por gestión imposible si no le votan por lo separatista se queda literalmente vacío y Esquerra lo sabe perfectamente por lo tanto quedando con posibilidad de pedirle al propio PSOE al propio PSC que sea el que le haga la investidura el que le voten la investidura cosa que puede ocurrir y a ver con qué cara le dice Pedro Sánchez que no a Puigdemont cuando Puigdemont ha hecho presidente a Pedro Sánchez eso es el pacto de progreso que llaman ellos bien pues si ocurre cualquiera de las opciones que Junts queda por encima de Esquerra o incluso que queda levemente por debajo de Esquerra lo que está claro es que Junts va a exigir una DUI o desde la Generalidad o desde el Congreso de los Diputados o desde la oposición a Esquerra en Cataluña y que va a pedir el referéndum de independencia desde cualquiera de las tres posiciones es decir salga como salga el hecho ya de que Pedro Sánchez en vez de traerlo detenido como prometió a todos sus votantes lo traiga en lugar de multitudes y para convertirlo en candidato que ya lo ha convertido y posiblemente en presidente sea como sea a Pedro Sánchez yo estoy convencido que le va a salir mal porque este puzzle está a punto de romperse y de qué manera quiero aprovechar para adelantar a nuestros telespectadores que en el segundo bloque del programa naturalmente vamos a recuperar el caso Coldo o el caso PSOE o para ser más afortunada el caso Begoña Gómez que es quien verdaderamente ya está dando titularidad a este caso flagrante entonces no quiero despedirte si me lo permites sin que nos analices y nos comentes una de las noticias que me gustaría tratar Begoña Gómez parece ser ahora nos lo vas a explicar tú Carlos negoció sus proyectos con el embajador de Ghana tras reunirse Sánchez para ayudarles con foco África 2023 corría el año que diría aquel del 18 de febrero de 2022 Carlos vamos a ver yo antes de explicar esto quiero que la gente tenga en mente la ley 3 barra 2015 ley de conflicto de intereses artículo 12.2 lo que dice es que nunca jamás puede participar un alto cargo Pedro Sánchez lo es el máximo de hecho por debajo del rey gracias a Dios seguimos teniendo al rey el máximo alto cargo dentro del gobierno no del estado y por tanto queda dentro de esta ley no puede intervenir en ningún proceso de contratación pública de adjudicación de un contrato de adjudicación de un rescate en nada en nada absolutamente nada siempre y cuando tenga alguno de sus familiares y cita expresamente porque hace referencia al artículo 11 el artículo 11 cita expresamente al cónyuge cualquier tipo de interés profesional laboral personal bien que la gente tenga en mente claro que la gente tenga en mente este artículo vale pues con este artículo explicamos la noticia bien Pedro Sánchez como un año antes de que empiece las reuniones Begoña Gómez con el embajador en Gana se reúne con el presidente de Gana y lo que le hace es partícipe de tu país va a estar en uno de los principales capítulos de lo que hemos denominado foco África 2023 ¿qué es foco África 2023? riego de dinero por todas partes para los países africanos hay que recordar que por esas fechas Begoña Gómez ya tenía la dirección de una cosa que se llamaba África Center hombre a mí África y África me suenan parecido bien a partir de ahí negocia este plan y se reúne directamente Pedro Sánchez con el presidente de Gana y lo que le dice es vais a estar en el capítulo porque hay varios capítulos capítulo ideología de género capítulo ayuda no sé qué capítulo tal y capítulo económico el capítulo económico era directamente os damos el dinero y vosotros veis lo que hacéis vamos os regamos de dinero bien un año después menos de un año después aparece en una de las citas efectivamente a cierre de enero 31 de enero de 2022 aunque la nota oficial que hemos publicado en Libertad Digital la hace la embajada de Gana el 18 de febrero pero el encuentro se celebra el 31 de enero y recibe el embajador de Gana ¿a quién? a la mujer de Pedro Sánchez y digo a la mujer de Pedro Sánchez podría decir cónyuge o esposa porque directamente el término que utilizan en la nota oficial no es avenido la directora del África Center directamente la mencionan como la esposa la cónyuge del primer ministro de España se ha reunido con el embajador palabras textuales y siguen citando ha venido y sigo directamente detallando la nota que hemos publicado además con la fotografía en Libertad Digital dice a negociar su colaboración en los proyectos de género los proyectos de género formaban parte de Foco África 2023 los que había negociado y había anunciado que regaría de dinero Pedro Sánchez y se reunió según la nota oficial de la embajada de Ghana Begoña Gómez con el embajador para negociar su colaboración su participación y cita además expresamente y dice la embajada de Ghana con la oficina de la esposa en España no hay oficina de la esposa la primera dama en Estados Unidos tiene una oficina en España si tú tienes una oficina te la compras tú en el bajo de una calle y te montas ahí lo que te dé la gana no existe oficina de representación de la primera dama porque no hay primera dama no está recogida constitucionalmente claro ¿por qué puso esa nota a la embajada de Ghana? evidentemente porque ella se lo dijo si no ¿por qué la van a mencionar así? si no la habrían mencionado como Africa Center si hubiese ido como directora de Africa Center sería ya un escándalo ilegal de mucho cuidado pero es que encima no tuvo ni tan siquiera la cautela de presentarse con ese tapujo no no es que fue directamente sin máscara y directamente se presentó como esposa del presidente a pedir negociar con el embajador su colaboración en los proyectos que estaba regando de dinero su marido he querido explicar primero el artículo porque cualquier persona que haya visto la descripción de esta noticia que se meta en libertad digital y verá que efectivamente la nota oficial de la embajada de Ghana describe letra por letra lo que acabo yo de decir la tengo delante de hecho Carlos mientras que tú la estabas comentando yo la seguía y es absolutamente literal la tengo delante de mí bueno pues ahora que la gente se acuerde de ese artículo de la ley de la ley 3.2015 que regula el conflicto de intereses porque su marido ha entrado Dios y Coz en una violación de esa ley no es opinable no es opinable ella tenía unos intereses profesionales porque además quiso exhibir que iba a negociar en base a esos intereses profesionales laborales en base a que era la mujer del primer ministro y su marido no es que tomara la decisión de regar de dinero gana no no es que tuvo una reunión expresa con el presidente para decir tu país es uno de los agraciados tu país va a estar en el capítulo de riego económico ni tan siquiera lo vamos a condicionar que sean un tipo de proyectos otros también lo metieron posteriormente los de género pero es que ni siquiera hacía falta eso es que directamente se reunió y de hecho hemos aportado fotografía también para decirles vais a estar entre los agraciados si él reparte dinero y ella se presenta para negociar su colaboración esto no es un conflicto de intereses brutal y como la copa de un pino bueno pues esto es lo que están pretendiendo equiparar en el partido socialista en el gobierno a que han virlado datos filtrados también ilegalmente porque el artículo 95 de la ley general tributaria exige el sigilo absoluto sobre los datos fiscales a cualquier autoridad los datos que han virlado que han sacado de la inspección que ha filtrado hasta las negociaciones con el abogado la fiscalía de nuevo en una segunda ilegalidad y que según ellos lo equipara a la situación porque la persona de la que han filtrado datos es la que no era ni pareja en el momento de los hechos de Isabel Díaz Ayuso y como hay que hacerle un seguimiento y una matanza política de Texas de mucho cuidado a Isabel Díaz Ayuso según ellos es igual a que tenga una discusión con Hacienda el que no era ni pareja de Isabel Díaz Ayuso tremendo en cualquier caso parece ser que al presidente del gobierno sin entender por qué lo es le beneficia mucho esto de perseguir a Ayuso por muchos motivos entre otros porque parece ser que le da muchos votos en Cataluña y entre otros entre otros fíjate por una cosa que es importantísima vamos a ver nosotros evidentemente hemos salido desde el periódico y he salido en todas partes a denunciar lo que es una ilegalidad absoluta y es que en España esta dictadura que estamos sufriendo fiscal en la cual la agencia tributaria hace lo que le da la gana la presunción de inocencia se invierte y se convierte en presunción de culpabilidad te amenazan con unas barbaridades luego te ofrecen la mitad y si lo aceptas lo cierto es que ya has acabado pagando cuando te podrías haber defendido y no te dan esa oportunidad porque no tienes capacidad económica para hacerlo que en el caso encima de que seas una persona cercana a Isabel Díaz Ayuso te virlan los datos ilegalmente de nuevo y te los exhiben para matar a un rival político cuidado que esto tiene un agravante no estamos hablando de aniquilar políticamente a cualquiera no estamos hablando de algo que tiene repercusión en la elección de una persona en un país que debería ser democráticamente limpio bien hemos salido a defender esto pero lo que tú estás diciendo es importantísimo que a nadie se le olvide que esto es una cortina de humo con la que pretenden tapar la voladura más absoluta que estamos sufriendo en estos momentos que es la que estábamos comentando en la primera noticia se están cargando nuestro sistema constitucional el marco de estado de derecho y de defensa de los derechos y libertades que nos ampara a todos los españoles se lo están cargando día a día negociando con proetarras con etarras sin el pro porque cuando tú metes 89 tarras en lista tu partido es de tarras porque están negociando con prófugos de la justicia con golpistas con gente que ha pactado con espías rusos que está en investigaciones por alta traición están pactando con todos ellos una demolición de nuestro sistema constitucional no tenemos que caer en la cortina de humo totalmente de acuerdo Muchísimas gracias Carlos Cuesta el principio de igualdad naturalmente está iba a decir fracturado está roto simplemente vamos a ver si para siempre o no Gracias Muy buenas noches Carlos Cuesta Fabulosa Fabulosa intervención y gracias también por recordarnos la ley y el contexto de las noticias son fundamentales para conseguir entenderlas Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Tremendo Luego tenemos un plato fuerte con el caso Coldo con el caso Begoña Gómez con el caso PSOE pero parece ser que están intentando decir que hay que bajar los que se tiene que bajar un poco la euforia porque el tema de la ley de amnistía ha tenido también sus cosas yo les quiero estoy hablando de Puigdemont naturalmente decíamos que el tío tiene un subidón verdad la demoledora lista de informes jurídicos contra la amnistía que arrincona el gobierno quiero también que la tengamos en cuenta porque el gobierno sufre cada vez más presión por parte de los miembros de la carrera judicial para retirar la amnistía la resistencia ejercita por jueces letrados o fiscales a aplicar una norma que consideran inconstitucional pone en cada vez más dificultades a Pedro Sánchez sobre todo de cara a Europa la larga lista de pronunciamientos en contra de la norma se sumará también el informe de los letrados del Senado advirtiéndote que la amnistía aprobada por el Congreso es inconstitucional una resolución que ha motivado el choque institucional entre ambas cámaras promovido por el Partido Popular que ha solicitado al Parlamento que la retire bajo amenaza de acudir al Tribunal Constitucional Bueno la última una de las últimas mejor dicho tomas de postura en ese sentido el que tú bien decías María José es el propio Pleno del Consejo General del Poder Judicial que ha dictado ha dicho que la ley de la amnistía ellos creen claramente que es anticonstitucional los medios de comunicación que apoyan a este gobierno siempre ponen este tipo de informaciones para desprestigiarlas para ponerlas en condicionamiento condicionadas siempre dicen por ejemplo en este caso que han sido los nueve miembros conservadores siempre dicen que los miembros conservadores del Consejo del Poder Judicial tal yo creo que en estos momentos este gobierno necesita los más militantes de sus militantes en los puestos claves de la administración general es decir cuando hay una cuando hay resoluciones contra el fiscal general del estado de tal calibre dentro de los propios fiscales cuando hay una postura tan encontrada contra el presidente del CIS que le tenemos que le llevamos soportando cinco años y no han dimitido es que se están apropiando como bien decía Juan de Dios de todos los elementos de la administración para conseguir lo que ellos quieren aparte de gobernar para conseguir mentalizar o aburrirnos a la ciudadanía o derrotarnos por aburrimiento porque ellos creemos o ellos piensan que van a tener mucha más paciencia que nosotros en este enfrentamiento que existe para dirimir para mejor hecho para dirigir sus planteamientos y introducirlos en toda la sociedad es o sea ya no tenemos límite ya no tenemos capacidad de sorpresa es increíble porque las líneas que han ido cruzando permanentemente antes eran más distanciadas es decir pasaba un par de meses la ley del sí el sí y lo demás las que pasó un par de meses pero es que ahora es todos los días es casi todos los días entonces la capacidad de sorpresa y la adaptación de la sociedad española es tremendo yo no estoy absolutamente convencido ojalá no me equivoque que no vamos a llegar a un desastre de país como Venezuela pero lo que dicen los venezolanos de aquella época de cuando llegó Chávez es que no creían no se creían nunca se creyeron que pudieran llegar a transitar un gobierno un gobierno democrático elegido como el señor como el Chávez en aquel momento llegar a donde han llegado eso es lo que nos puede pasar y hay que estar prevenidos cada uno de nosotros en contra de eso yo creo sinceramente y lo vengo diciendo aquí desde hace ya mucho tiempo se está dando un golpe de estado desde las instituciones entonces esto que quiere decir que evidentemente todas las líneas rojas van a ser traspasadas ¿por qué? porque están en ello ¿qué quieren? acabar con la disidencia ¿qué quieren? tomar el control absoluto del poder y acabar con todo aquel que disiente y lo hemos visto ahora con Díaz Ayuso como han utilizado la agencia tributaria para revelar datos para encima mal meter utilizan todos los resortes del estado pero además y perdonad cuando la estalla la segunda guerra mundial Checoslovak era el país más rico de Europa cayó bajo el telón de acero el imperio romano cayó yo estudiaba que Napoleón tardaba más tiempo en ir de Roma a París que en tiempo de los Césares ¿por qué? porque las calzadas romanas estaban mantenidas con Napoleón los caminos no estaban mantenidos el retroceso es perfectamente factible porque la libertad no es gratis o se defiende o se pierde ante el criminal y estamos con delincuentes y criminales Otegi en la cárcel estuvo en la cárcel por secuestro por terrorismo Puigdemont ha ejercido el terrorismo en las calles la corrupción del PSOE es tradicional histórica y además es que cada vez siempre regenera sus corruptelas estamos con delincuentes y criminales ¿qué vamos a esperar? Bueno podemos esperar muchas cosas no del gobierno sino de la propia vida Semana Santa Operación Bikini no te gustaría perder esos kilillos demás te gustaría ponerte pues esas prendas que tanto te gustaban pero que caray parecen de otra persona Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida no se lo pierdan que tenemos mucha tela que cortar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Pues estamos de regreso para nada meternos en otras harinas en el caso Coldo rebautizado como el caso Begoña Gómez o después de mantener la conversación con Carlos Cuesta la señora de la señora de Sánchez Eri Europa hundió su patrocinio en África Center tras salir Begoña Gómez imagínense de casi 200.000 euros que ponía Eri Europa cuando la señora de Sánchez estaba al frente en fin a dejarles con 2.000 euros en fin que está clarísimo que era la causa ¿verdad? lo que movía Eri Europa faltaría más Fernando Paz buenas noches Muy buenas noches María José Ay Dios mío Blanco y en botella va a ser leche cuéntanos por Dios o sea de 200.000 a 2.000 si es que lo que decíamos es la causa lo que motivaba Eri Europa Bueno es una evidencia yo creo que es una todo este asunto es una corrupción tan descarada que parece hecha por aficionados ¿verdad? Sí O sea es tan burdo quiero decir no aficionados al robo que eso ya lo damos por hecho sino por amateurs o sea por gente que no se preocupa de lo más mínimo en disimular porque saben que cuentan con una impunidad o creen que cuentan con una impunidad que les permite desenvolverse así es verdaderamente increíble o sea estamos hablando de una sociedad que crea globalia que además bueno yo no sé pero se llama Guacalúa o sea tiene un nombre ya de regusto africano de entrada nos recuerda un poco aquella canción con la que nos castigó Shakira en el mundial de Sudáfrica Guacalúa y que está parece que creada expresamente para la inversión en el African Center que por otra parte la única el único patrocinio que tiene es el de Guacalúa o sea es una cosa de un descaro tan evidente que de verdad que da vergüenza mientras Begoña está al frente del Africa Center Guacalúa le paga unos 190.000 euros y cuando se marcha Begoña en junio del 22 Guacalúa deja de pagar o sea tan descarado como eso pero es que durante todo el tiempo en el que está al frente de Africa Center Begoña que no me canso de repetir bueno ha tenido todo tipo de prebendas de carácter oficial digamos sin tener la titulación bueno pues durante ese tiempo del 18 al 22 Guacalúa se gasta un millón de euros más o menos y la parte de los gastos relacionada con lo que es con la partida digamos de servicios profesionales independientes son unos 160.000 euros hasta que se marcha Begoña entonces el apartado concreto de servicios de profesionales independientes no es que se quede en 2.000 euros se queda en cero ese apartado en concreto se queda en cero directamente no ingresan no aportan ni un solo euro no no en ese apartado o sea ese apartado esa parte de los gastos que escándalo que está bajo el epígrafe de servicios de profesionales independientes se queda a cero euros es que ni disimulan no dejan ni la calderilla de los 2.000 que hacen en conjunto para esa parte para ese pago se queda directamente en cero justo cuando se va Begoña bueno Blanco y en botella pues no sé si en cualquier sitio al norte de Burkina Faso esto le costaba obviamente la dimisión al responsable que es el presidente de gobierno sin duda ninguna es un descalzo sin la más mínima duda y además acabamos de hablar con Carlos Cuesta es que es una es una vergüenza o sea verdaderamente no se entiende Guacalúa además esto podría ser habrán tirado de algún nombre de algunas de las saunas de su padre porque Guacalúa efectivamente alguien lo comentaba por ahí pero tiene toda la razón del mundo esto tiene un nombre a Puticlub que tira para atrás Sí, sí es una cosa no se han no se han devanado los sesos verdaderamente o sea es bueno y claro ya el escándalo el escándalo no es solo que efectivamente estén patrocinando a Begoña Gómez es que el escándalo no es ese con serlo y mucho y que digo que ese solo hecho ya en cualquier sitio sería o como se dice ameritaría tal dimisión sino que es que mientras esto sucedía mientras estuvieron patrocinando a Begoña resulta que Globalia recibe de la SEPI un poquito más algo más de 800 millones de euros y atención al asunto porque esas cantidades son entregadas en tiempo récord digamos y las cantidades las recibe casi casi a partes iguales aunque un poquito más la primera que sería Europa que es parte directa de Globalia recibe unos 430 millones y el resto se recibe a través de una UTE de una Unión Temporal de Empresas formada por Globalia y Abois que es una empresa constituida en 2020 y que curiosamente fue aprobada por competencia en aquel momento no sin un cierto bueno no diré escándalo pero sin una cierta alarma no sin una cierta alarma porque ofrecía porque ofrecía dudas y entonces Guacalúa pasa a convertirse en parte de Barceló que es que es propietaria que se hará propietaria de Abois pasa a convertirse en parte de Barceló que se hace con el 100% de la empresa y todo ello por un euro a cambio de asumir la deuda y el rescate claro de la SEP o sea que no es ya que paguen a Begoña por ser vos quien sois sino para conseguir unos favores que se sustancian en 800 millones de euros el Africa Center por otra parte forma parte de la fundación del Instituto de Empresa sí, sí que accedió ella a dedazo naturalmente es que además el Instituto de Empresa no quiere decir quiénes son sus patrocinadores y no sabemos por tanto quién está financiando esto yo creo que ahí bueno pues si no entra la UCO en fin desde luego esto no es que tenga una apariencia que apeste esto es que es ya de una evidencia que negarlo o ponerlo en duda de verdad que ofende a la razón si aún quedara un mínimo bueno no ya de justicia sino de vergüenza desde luego Begoña Gómez lo iba a tener muy mal y con ella naturalmente su marido aunque estáis muy capaz de jurar que no la conocía de nada hombre claro naturalmente ni a él ni a su padre esto verdaderamente es emana hedor auténtico hedor esto es el caso peso de María José es el caso peso es que fíjate cómo empieza esto empieza con un guardaespaldas de un de un politicastro porque no se puede calificar de otra manera empieza y fíjate lo que ya está afectando y desde luego apuntando de una manera absolutamente indisimulada al presidente de gobierno en la diana en la diana en la diana el presidente como tú muy bien dices en cualquier otro lugar que no fuera España naturalmente los de la Moncloa ya habían hecho las maletas y se hubiera ido a cualquiera de las casas que le ha comprado el suegro con los dineros de los puticlubs en fin no nos estamos de nada mi querido Fernando Paz muy buenas noches muchísimas gracias por tu participación en el mundo al rojo pues muy buenas noches María José gracias no sé yo empiezo a pensar que todo esto es una broma esto no puede ser cierto o sea llevamos una hora de programa y no estamos contando más que barbaridades bueno es la legislatura que nos toca la legislatura nos ha tocado vivir esto ya se vivía en otros momentos en la historia de la humanidad y lo tenía muy claro ya Gallo Julio César decía que la mujer del César no solamente debe ser honrada sino parecerlo bueno pues en este caso la señora hablando de Pompeya que era su Pompeya que era su esposa y que parece ser que cometió alguna infidelidad y no relacionada con los fondos ni con los fondos europeos ni con los fondos en este caso los escándalos que los están intentando tapar este y el de el macarra ese que era o que era portero de Puticlú lo está intentando ocultar el PSOE con esa batería permanente contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso a través de los medios de comunicación que amparan este gobierno es terrible estamos llegando a unos límites que nos sorprende o sea que ya no nos sorprende nada ya no nos sorprende nada no nos sorprende que ocurra estas cosas cuando en cualquier otro país perdón en cualquier otro país que tuviera unas mínimas normas democráticas un país de Occidente uno de estos solamente uno de estos casos diría o sea dirigiría la dimisión del presidente del gobierno si no me acuerdo si no recuerdo mal esta misma semana ha dimitido el presidente de Irlanda a consecuencia de que ha habido un referéndum en el que él quería imponer unas cláusulas relacionadas con el aborto con la familia y tal en la constitución y lo ha perdido y ha dimitido inmediatamente bueno la batería de situaciones que está teniendo que enfrentarse este gobierno y que llevaría al presidente de la dimisión son continuas pero es que todo esto lo que indica es a qué nos vamos a ver abocados si no lo paramos en la calle o sea esto solamente lo puede hacer un dictador que siente impunidad ante el delito que está decidido a acabar con todo aquel que siente con él utilizando todos los medios que tiene del Estado y sintiendo la impunidad de que puede meter la mano en la caja todo lo que quiera y cuando quiera es una cosa o sea lo de Begoña Gómez pues evidentemente en fin qué historial empresarial tiene esta señora realmente para para poder ofrecer los servicios exclusivamente es que es la mujer del presidente del gobierno español que es el que decide sobre las subvenciones y sobre los fondos que se dan es que no hay otra no es que digas bueno es que esta señora se dedicaba antes a esto y era muy reconocida en este tema no 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 es que es y además la nota del embajador de gana es eso es que es la señora del presidente no es que recibamos a unas lumbreras sobre algo que nos va a dar valor añadido pero de reconocido prestigio no no es que es la señora de es decir su valor es la relación personal que puede permitir que el criterio del presidente del gobierno favorezca todo esto es decir corrupción absoluta es que es la corrupción del PSOE es la corrupción del PSOE tradicional histórica renovada tienes toda la razón pero esto no tenía que tomarlo en sus manos nadie de la judicatura sino el ministerio de la igualdad porque esto es la representación del heteropatriarcado totalmente es el machismo absoluto por ser la mujer de voy a hacer negocios de no se sabe qué y de además unos negocios que además son con muchos frentes o sea con frentes muy diferentes que tiene abiertos ha tenido hasta cuatro empleos bueno y sobre todo que hay de Europa por una parte los africanos por otra parte el instituto de empresa por otra parte todos llamaban a la puerta yo no me entiendo vamos lo estamos viendo a través de los medios de comunicación pero todos llamaban a la puerta a la señora Begoña para solucionar problemas que deberían de haberlos solucionado por unos canales mucho más transparentes desde el punto de vista de la sensatez venga les voy a contar más en la misma dirección también nos vamos a 2022 hacemos una pequeña regresión en el tiempo Moncloa Moncloa coló a Begoña Gómez en un viaje de Sánchez a Kenia cliente principal del África acel del Gómez formó parte de la comitiva que acompañó a Sánchez a este desplazamiento que se había vamos a hay un problema con un micrófono perdón vamos con Juan de Dios que siempre tiene cosas muy interesantes que Moncloa había colado a Begoña bueno es que vamos no es que la haya colado es que hay o sea hay una intención clarísima de un enriquecimiento ilícito pero si es que es vamos el que no esté sospechando eso es que no está viendo que dos más dos son cuatro es decir esta persona ¿por qué es contratada por el instituto de empresa cuando no tiene ni títulos universitarios? ¿por qué esta persona es recibida por el embajador de Ghana el embajador de Ghana o sea si yo llamo a la puerta del embajador de Ghana le tengo que ofrecer algo para que me diga venga a visitarme o sea ¿por qué es? pues sencillamente porque tiene una relación personal Begoña y Gómez que es la que puede permitir que un cambio de decisión suponga una lluvia de dinero a Ghana o al instituto de empresa o a ERE Europa o a todos los que están implicados y evidentemente se llevan un tanto por ciento habrá que ver de verdad todos esos viajes que ha hecho la República Dominicana el Falcon tendría que decirlo ¿qué es lo que han ido a hacer allí? ¿qué es lo que han ido a hacer allí? ¿qué tiene que hacer un presidente del gobierno de España cuando viaja a otro país? es que eso tiene que ser público es que eso lo siento muchísimo los viajes que hace el presidente del gobierno de España a cada país es un tema que tiene que ser público no es un tema para ocultar y si lo oculta evidentemente lo está ocultando por algo las cosas no pasan porque sí ni se ocultan porque sí evidentemente lo está ocultando porque su esposa y por otra parte porque coincide en el tiempo con otro escándalo mayúsculo que parece ser que está pasando empezando a desinfrarse porque no lo están tratando los medios de comunicación porque tienen tantos frentes y los pobres no tienen tantos medios como para hacer frente a esto pero es que no quiero recordar a nuestros televidentes que todavía sigue vigente el caso Coldo el caso Coldo quiero decir que no se sabe probablemente no se sabe realmente por qué dimitió en su momento por qué le hicieron dimitir en su momento al señor Avalos es decir no vinculado al caso Avalos sino a la Delsi a la llegada de Delsi los dineros que trajeron los millones que traía hay una una secuencia de situaciones que implican directamente al presidente no a ningún miembro del gobierno no no estamos hablando de que salten las vallas y que el señor Marzaca no actúe adecuadamente no no estamos hablando de la ministra de la igualdad la anterior ministra de igualdad porque la ministra la ministra actual la verdulera ministra actual que se pone a gritar desaforadamente en el parlamento no no estamos hablando de un miembro del gobierno estamos hablando del presidente del gobierno es decir la vinculación que tiene toda la relación de la defenestación de ábalos consecuentemente porque probablemente sabría el presidente del gobierno lo que estaba sucediendo en su ministerio con esta gente y lo que está sucediendo en su alcoba con la señora que convive con él y las relaciones que tiene estas relaciones que están que sospechosamente consiguen favores que por otros canales más oficiales y más institucionales no se conseguirían a mí me parece tremendamente escandaloso y todo lo estamos derivando todos los medios de comunicación incluida la televisión estatal la televisión de todos los españoles la que pagamos como bien tú dices todos los españoles lo están derivando a intentar focalizar el gran escándalo que sea el novio de la señora Isabel Díaz Ayuso que ha según están negociando que todavía no se sabe porque claro solo un momento un recordatorio el 50% el 50% y en algunos casos más el 50% de los casos que llevan a juicio la agencia tributaria los palma los pierde o sea y tenemos casos exacto 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 o la propia Shakira porque coincidió con su separación de Piqué y dijo que prefería no saber nada yo creo que de este país y tal y se marchó a Miami pero Shakira si hubiera pleiteado lo mismo no hubiera tenido que pagar eso que ha pecado el famoso caso de Alonso de Alonso se llama el de Madrid Xavi Alonso y otros muchísimos casos que no conocemos que pierde o sea que este señor se da por hecho algo que todavía la justicia no lo ha 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 aunque ahora los medios de comunicación hoy ponían que una juez una juez una juez que puede ser una amiga del fiscal general que la haya llamado para oye por favor enjuíciame o plantearle un pleito a este señor para tenerlo vivo este tema lo saquen en las portadas de los medios de comunicación esperemos es todo de una gravedad tremenda y por eso digo que es que vamos caminando un golpe de estado o sea ¿quién se le ocurre que Delsi que es una persona que no puede poner el pie en territorio europeo ni que Delsi porque a lo mejor nuestros televidentes no saben la mano derecha de Maduro de Maduro de Venezuela desembarque con 40 maletas o sea piensen ustedes cuántas maletas se llevan ustedes de vacaciones 40 para estar una hora hora y media en la terminal ¿qué desembarcaron en esas maletas? ¿qué oculta el gobierno? la corrupción el delito y el crimen y digo delito y crimen porque Otegi estuvo en la cárcel por criminal secuestro y digo delito porque Puigdemont ha malversado fondos y digo delito porque la fundada sospecha social es que Begoña Gómez es decir el presidente del gobierno han derivado fondos con sus decisiones con lo que parece que se están quedando por el camino unos cuantos millones miren ahora claro el foco está donde está y aparentemente pues nos enteramos de todo digo aparentemente pero allá por el 2022 todo esto naturalmente pasaba desapercibido bueno no crean no tanto porque algunos medios ya iban haciendo boca pero verán ustedes como les decía tenemos que hacer retrotraernos al año 2022 con este viaje en el que yo les contaba que la Moncloa el gobierno no había colado a la señora de Begoña Gómez en un viaje de el prop de Sánchez de su marido a Kenia que era el cliente principal del Africa Center bueno miren algunas notas de esa noticia insisto nos retrotraemos a 2022 Moncloa trató de disimular su presencia la presencia de Begoña y no se hizo pública su agenda salvo un acto relacionado con el empoderamiento femenino siempre van a hablar las que más tienen que callar la señora D hablando de empoderamiento femenino para tirarse al suelo sigo Gómez acompañó al marido en este viaje después de cuatro años dirigiendo el Africa Center Kenia había sido uno de los países con los que más había colaborado desde este organismo cuando dejó el cargo para asumir la dirección de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid para la que naturalmente no tenía ningún título ni formación ni Cristo que lo fundó bueno pues se publicó que Kenia Etiopía y Ghana eran los países en los que singularmente había trabajado este organismo en el caso de Ghana se llegó a publicar una nota de prensa de un encuentro con el embajador de este país bueno que ya hemos comentado anteriormente pero quiero decir que la verdad reluce en 2022 no se publica la agenda solo en un acto determinado quiero decir que estaban tapando pero vamos a paletas llenas es todo oculto a paletas y a maletas hay a maletas efectivamente esto es todo ocultar estamos viendo pues esa negociación que está siendo realizada ahora mismo fuera de las fronteras españolas con un mediador internacional y que no sabemos de qué están hablando ni a qué están llegando el pacto hablamos de 40 maletas que desembarcan una señora que está perseguida en Europa que es mano derecha del dictador de Venezuela de Maduro íntimo amigo de los socios del Partido Socialista y de Pedro Sánchez y no se dice qué están haciendo es todo ocultación es todo en fin impunidad ante el crimen y ante el delito desgraciadamente en eso estamos y cuanto antes nos demos cuenta que estamos ante un golpe de estado y por tanto no van a parar no hay motivo de justicia motivo de moralidad motivo de buscar el bien común que les vaya a parar es que no es ese su registro mental su registro mental es el poder absoluto y acabar acabar con todo aquel que se oponga primero intentarán acabar con su honor intentar acabar con su credibilidad y si no pueden pues ahí está Otegi y sus amigos y los ochenta y tantos etarras que están en las listas para las autonómicas De todas maneras nos tenemos que sorprender en absoluto porque eso ha sido la política del señor Sánchez de su propio partido es decir todo aquel que estaba fuera de su línea de sumisión los ha eliminado los ha ido eliminando y bueno y hay un hay un un poco un personaje que es un poquito que es patético desde mi punto de vista que es el presidente de Castilla La Mancha que de vez en cuando sale para decir sale digamos un poco vendiendo vendiendo un mensaje local vendiendo un mensaje de los sectores más conservadores que le apoyan a él y le votan pero si no toda la gente que del partido socialista estaba en las otras listas que él no 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 le apoyaron los ha ido desfenestrando ha ido recuperando el único que es el único que ha sido el señor Zapatero porque se siente hijo político de él y porque además Zapatero es la llave de apertura de sus relaciones con Venezuela y de relaciones con otros países que representan la agenda 2030 y los países más radicalizados de la izquierda en Latinoamérica pero si no es así vuelvo a repetir es decir yo estoy pensando que a lo mejor el muro que ha construido en el que él dice como dijo el día de la investidura que construyó un muro para no dejar pasar a la derecha y a la autoderecha yo creo que a lo mejor el muro lo ha construido para que no salgan en desbandada los pocos tíos que tengan una cierta sensatez en el Partido Socialista es el Partido Socialista con Sánchez se está convirtiendo en una auténtica secta es decir no hay voces no hay voces internas que por muchísimo menos en la época de la transición con Felipe González montaban unos pollos internos me refiero internos tremendos no hay voces porque se ha llegado a un partido de servilismo en donde como reparten tanto poder tanto poder que es tanto dinero y tanta tranquilidad en un momento en un mundo en crisis y en un mundo donde no sabemos a los que nos vamos a enfrentar pues lo convierte en un auténtico o sea es un César es el César que hace y dice lo que crea y lo que quiere y impone sus criterios y por eso lo que tú bien dices querido amigo es que todos tenemos en cada uno de nuestras áreas de actuación y de influencia tenemos que estar muy vigilantes porque nos estamos jugando mucho más de lo que nosotros queremos y ha habido otros países que desafortunadamente no se lo creyeron y han llegado a la desaparición de sus democracias perdón de sus libertades bueno cambiamos de asunto un juzgado de Madrid abre una investigación a la pareja de Ayuso por fraude y falsedad tras la denuncia de la fiscalía la investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 la fiscalía de Madrid difundía la semana pasada un comunicado en el que afirmaba que el único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos dos delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades 2021 y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto con fecha 2 de febrero de 2024 la propia Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz obligó a la Fiscalía de Madrid a emitir el polémico comunicado bueno pues tan polémico que el colegio de abogados de Madrid saltó salió su junta directiva actual salió por unanimidad denunciándole diciendo que era un escándalo y que es un escándalo es decir que hay datos que la ley los protege incluso al delincuente hasta que no se demuestre que delincuente perdónate está en una está en una en una en una una resolución judicial que todavía está en están viéndolo y que no se sabe si realmente esto ha cometido un fraude ha cometido un delito no sé qué o ha cometido eso no se puede no se debe y luego ya lo de la ministra no te quiero decir lo de la ministra Montero anunciar esto cuatro horas antes de que salían los medios de comunicación medios de comunicación que se lo ha filtrado la propia Hacienda Pública es decir la propia Hacienda Pública ha elegido un medio ha elegido un medio que no es el medio que le hubiera gustado es decir el país yo creo que no sé si lo rechazó pero al diario El País me refiero pero a lo mejor le pareció un poco extravagante en esos momentos en donde teníamos la polémica de Coldo y de Begoña sacarlo tan desmedidamente y se lo pasaron a otro medio de comunicación que es un medio absolutamente arrodillado ante las políticas del señor Sánchez que es es diario me parece que se llama el de señor Escolar y lo publicó y lo publicó con otra luego las meteduras de patas posteriores del jefe de gabinete de la señora Ayuso y tal es para contarlo aparte porque yo no estoy en desacuerdo por completo de que tengan esas aptitudes matonistas que siempre ha tenido mi querido Miguel Ángel que le conozco desde hace muchísimo tiempo pero en principio está claro que es una bomba para intentar derivar la mirada de la ciudadanía hacia otro tema y además hacia la enemiga que él considera la enemiga principal porque es otro doble mensaje es decir mi enemigo no es Feijó que es el secretario general del Partido Popular sino es Ayuso que es la presidenta de la Comunidad de Madrid porque eso crea rencillas internas dentro del PP es decir se puede pensar que a Feijó le da celos que el señor Sánchez se fije más en la señora Ayuso no por ser mujer sino por ser política que en el propio señor Sánchez es una jugada mefistofélica quiero decir pero que puede salirle muy mal que de alguna manera puede salirle mal porque es exagerada la batería o sea el fuego la cantidad de fuego que han puesto en este hombre que todavía no está ahí se lo comentaba Carlos Cuesta pero si es que públicamente el presidente Sánchez ha dicho algo así como mamadera como el camarote de los hermanos Marx diciendo que es que también le sale que le saca mucho rédito el tirar a la diana de Ayuso porque dice que tiene muy buenos resuquenios le pueden dar buenos resultados electorales en Cataluña o sea la cosa de el patriotismo madrileño pues bueno pues puede ser que meterse con esta mujer efectivamente piense que le puede dar un rédito con independencia naturalmente que el tipo quiere tapar las vergüenzas de su señora pero vamos quiero decir es absolutamente incomparable y dicho sea de paso oiga pero usted como puede responsabilizar a nadie de lo que haga su novio pero usted es tonto usted piense en lo que hace usted con su mujer pero el novio volvemos a que un dictador se considera siempre que está por encima de la ley y hace la ley a su interés es decir cualquier empresa cualquier empresa tiene que cumplir la ley de protección de datos quiere decir que por ejemplo el nombre la dirección el teléfono el correo todo ese tipo de datos que son personales no pueden circular libremente y tiene que tener la autorización de esa persona para la utilización que esté claramente definida para qué se va a utilizar y resulta que llega el gobierno de España y dice cuáles son los datos de una disputa que está habiendo con Hacienda o sea es que incumplen absolutamente todo cualquier empresa no puede dar una publicidad engañosa es decir no puede salir una farmacéutica diciendo si usted toma esta pastilla se cura de lo que sea y no sea verdad resulta que llega el presidente del gobierno y dice jamás voy a permitir pactar con los independentistas Puigdemont va a ir a la cárcel y va con eso a las elecciones forma gobierno con esas promesas y resulta que hacer lo contrario y publicidad más engañosa mayor mentira no puede haber es que un dictador jamás va a cumplir con la ley entonces lo que tenemos que tener muy claro es que este señor ya está firmemente decidido a cambiar el sistema de libertades en España no es un tema de ideologías es un tema de libertad personal y ha decidido ya con qué socios con ETA de H. Bildu con los separatistas golpistas de Esquerra y de Junts con esos socios ha decidido acabar con las libertades individuales de los españoles en ese camino es en el que está por eso está tomando el control de todas las instituciones por eso utiliza la agencia tributaria para derruir la honorabilidad de todo aquel que se oponga y vuelvo a lo mismo si no consigue acabar con su honorabilidad tenemos a ETA de H. Bildu que tiene más de 80 terroristas y tarras en sus listas gente que ha asesinado bueno Otegui ha secuestrado y está pendiente de juicio por algún que otro asesinato seguimos en tribunales señores señores venga es viernes a mí lo de Tito Berni pues bueno comparado ya con todo esto la juez protege los teléfonos del mediador y los ordena guardar en una caja fuerte a partir de ahora se van a custodiar en sede judicial la magistrada que investiga esta presunta trama de corrupción ha decidido depositar todos estos terminales en una caja fuerte del juzgado tinerfeño tras recibirlo de la policía judicial se trata de dispositivos que contienen las pruebas claves del procedimiento y que el mediador ha tratado de recuperar eso sí sin éxito el movimiento de la magistrada se produce después de que la policía judicial entregara al juzgado que investiga el caso del Tito Berni una veintena de terminales los agentes aportaron estas pruebas a raíz de la denuncia del inspector policial que arrancó la causa y que advertía de la sustracción de los teléfonos del mediador que no nos estamos de nada perdona esa información que acabas de leer parece la prehistoria parece que estás hablando de la historia de lo que yo comentaba de Gallo Julio César efectivamente hace no sé cuánto y ha sido hace nada no nos damos cuenta del vértigo de los escándalos que suceden continuamente y a un ritmo tan desmedido que la sociedad y los ciudadanos no somos capaces de digerirlos porque es que es absolutamente increíble es que este individuo es que yo creo que deberían de conformar ya una sociedad de chulos macarras en la que probablemente el líder sería este maravilloso ministro que tenemos de transporte que es el Oscar Puente que es un macarra o sea que es un macarra o sea no podemos permitirnos este gobierno perdón este país no se puede permitir un macarra de esas características como ministro que chulea a través de las redes sociales que se mete con los medios de comunicación hay otros también que se mete con los medios de comunicación de una manera que ahora lo comentaremos pero un ministro que entre en la vorágine del patio de vecinos macarra como es en las redes sociales desde este nivel es absolutamente increíble y esto se vincula con lo de Bernie se vincula con lo de Coldo se vincula con todo digamos un poco el sistema que estaba alrededor de Coldo que todavía no se ha investigado y que veremos yo confío más allá de la implementación en muchas de las instituciones de este país de socialistas que son auténticos fans o sea son hooligans de Sánchez yo confío todavía en ciertas instituciones y confío en la UCO la UCO que es el departamento de la Guardia Civil que se dedica a este tipo de cosas confío y acabamos de tener un hecho evidente que es lo del desmantelamiento de la Federación Española de Fútbol de un grupo que todavía tiene que vivir más de Rubiales y compañía de gente que hacía negocios impresentables yo sigo confiando en ello pero de verdad tenemos que estar muy pendientes no podemos cansarnos de denunciar no podemos cansarnos de enfrentarnos a este tipo de personajes que desafortunadamente convergen todos porque vuelvo a repetir si fueran algunos ministros todavía tienen la sensación de que pueden dimitir en un momento determinado como sucedió con Ábalos pero estamos hablando de que muchos de estos escándalos recientes el área de más de determinación es el propio presidente de gobierno es el que de alguna manera está más vinculado a ellos o a la vegoña de turno o a de pronto a la señora Montero que le dice el presidente oye tengo una noticia de Hacienda y sácala lo antes posible en el Congreso de los diputados antes de que se publique para poner entredicho al presidente de la comunidad de Madrid etcétera etcétera es de verdad estamos viviendo una situación yo entiendo que suena muy apocalíptico que ya vivimos un mundo tremendamente trágico y suceden cosas que probablemente están sucediendo ahora mismo también muy trágicas pero que seamos conscientes de que nos jugamos mucho de que de verdad la sociedad en todos sus niveles puede dar unos cuantos puede bajar unos cuantos escalones en cuanto a la capacidad de libertad que tiene de forma absoluta o sea lo de Tito Berni Coldo Begoña Gómez todo es lo mismo es la corrupción del PSOE y eso es Pedro Sánchez pero si es que lo del Tito Berni que era diputado el Congreso o Armengol impidió la entrada de la Guardia Civil al despacho de de este sinvergüenza en el Congreso lo prohibió la entrada es decir los documentos que hubiese lo que hubiese en el disco duro del ordenador lo que sea pues hubo tiempo para que desapareciese o no no lo sabemos pero como impidió impidieron la entrada de la Guardia Civil para hacer un registro la que se iba de chupitos en el confinamiento la que protegió o bueno o encubrió los los abusos sexuales en los centros de menores tutelados es que en fin es que en el caso de Tito Berni recordemos que estaba implicado está implicado un general de la Guardia Civil recordemos que es que en Barbate cuando han muerto los guardias civiles se había desmantelado la unidad de la Guardia Civil que estaba dando éxitos en la persecución de la droga y no se sustituye por otra unidad o no se sustituye con medios similares para acabar que extraño ¿no? que extraño es que es todo muy extraño es todo muy extraño pero todo acaba en Pedro Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español en una corrupción mayúscula y acaba en que se creen por encima de la ley y acaban haciendo la ley para autoindultarse y autoamnistiarse los delitos que ellos mismos cometen en lo que estamos es en un golpe de estado pues se puede decir más alto pero no se puede decir más claro y en este programa se viene advirtiendo hace ya demasiado tiempo hacemos nuevo alto en el camino recuperamos enseguida y les voy a dar un buen consejo ya que las ya sé que las cosas están que diría alguno para abrazarse a la botella pero no 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 hay que beber con mucha moderación porque el alcohol es una droga como otra cualquiera ahora bien si han tenido una noche larga con los amigos con la pareja con familia que se yo si han terminado cansados y bueno al final con alguna copilla además ahora en exclusiva en Nature House llega la solución que cuál es la solución Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en Nature House punto es Staff Detox volvemos enseguida iniciamos la recta final y ojo tenemos cosas importantes y muy dramáticas que compartir con ustedes la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética pues estamos de regreso parece ser noticias que nos llegan desde 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 Moscú una población cercana a Moscú muy cerquita de Moscú cuéntanos porque además creo que tienes todos los bueno están llegando a través todos los datos están llegando tenemos un vídeo preparado sí que es verdad que le ruego encarecidamente que tengan en cuenta que el vídeo que vamos a mostrar puede herir profundamente su sensibilidad estoy preguntando al equipo si tenemos ya preparado el vídeo de lo que está sucediendo en Moscú en fin me estoy adelantando creo que estamos hablando de más de 40 muertos incluso rehenes sí es un lugar cerca es un lugar es un espacio de ocio que se encuentra en la ciudad de Krasnogort que está en las inmediaciones de Moscú están hablando fuentes de los servicios de emergencia rusos están hablando de más de 40 fallecidos más de 40 muertos más de un centenar de heridos incluso se habla en algunos medios están hablando también de rehenes de algunas explosiones e incendios y venían a recordar que hace 10 días aproximadamente en la embajada de Estados Unidos en Moscú habían anunciado a sus ciudadanos que todavía siguen viviendo que deben de ser 4 porque deben de quedar poquito pero bueno que tuvieran mucho cuidado porque tenían información de que podría haber un inminente ataque terrorista pues creo que ese inminente atentado terrorista ha tenido lugar a los pies de la Semana Santa este viernes insisto las imágenes son durísimas de la Semana Santa la Semana Santa ¡Gracias! ¡Gracias! Al menos tremendo, impactantes imágenes, 40 muertos en este tiroteo en pleno concierto de rock a las afueras de Moscú. Un grupo de desconocidos ha abierto fuego en un concierto, según ha informado fuentes policiales, debido al ataque con armas automáticas hay al menos 40 muertos y varios heridos. Los disparos han sido realizados por al menos tres personas con ropa de camuflaje en el centro comercial Crocus City Hall, donde seguidamente ha tenido lugar una explosión y se ha declarado un incendio. El canal de Telegram Baza ha informado sobre una docena de muertos como mínimo y hasta 35 heridos en el asalto. Como ven, estamos barajando diferentes tipos de información, de datos. Todos los asistentes al concierto del grupo Picnic, incluidos los músicos, han sido evacuados. La policía ha informado de que las unidades especiales y los efectivos antidisturbios han llegado en breve al lugar del siniestro. Los equipos de bomberos no pueden proceder a extinguir el fuego hasta su llegada, según han informado los servicios de emergencia. Esto es terrible. Tremendo, sí. Lo habían anticipado, ¿no? Así es, ya lo comentabas. La embajada norteamericana y la embajada inglesa también, la del Reino Unido y la inglesa que habían anunciado. Y Putin lo desactivó, o sea, desactivó, dijo que no, que esas sospechas, de que esas amenazas, vamos, esas previsiones de posibles atentados que no tendrían cabida en estos momentos en Rusia, desafortunadamente los asesinos siempre van a la gente más inocente y más vulnerable en un concierto de gente joven que estarían ahí comenzando el fin de semana, un viernes por la noche. Hay que tener en cuenta que, si no me equivoco, Rusia son dos horas más. O sea, ahora mismo, si nosotros son... Sí, más o menos. Exacto. O sea, quiero decir que es tremendo, es terrible. Es un... Es un... Subrayar, desde luego, que es un concierto de rock que a los pies de la Semana Santa del fin de semana, pues, estaría lleno de jóvenes abatidos con armas automáticas. Bueno, y veremos cuáles son las consecuencias. Exacto. Y veremos quiénes son los responsables, ¿no? Porque esto pudiera suponer una escalada de lo que ya está a las puertas de Europa. Pero eso digo que toda situación que puede ser impensable se puede dar en un momento determinado. La Unión Europea está alertando desde hace tiempo ya, ¿no? Están preparándonos para una posible tercera guerra mundial. Comprendo que les parezca que esto es Matrix. Pero recuerden que el programa que están viendo hoy no se lo hubieran podido imaginar hace diez años. Ni el que vieron ayer tampoco, ni ningún otro. Porque lo que está sucediendo ni en el peor, ni en el peor de nuestros sueños. No sabríamos el programa diciendo que Puigdemont no hubiera podido jamás soñar lo que ha logrado. Y nosotros nunca hubiéramos creído esta pesadilla. Robles, que también se ha llevado un varapalo. La ministra Robles ha llevado un varapalo porque se atrevió, creo que ha sido esta semana, discúlpenme que tenga la información cogida con pinzas. No sé si fue a principios de semana o a final de la semana pasada, advirtió que no éramos conscientes de la situación que estábamos viviendo. O sea, que los españoles no somos conscientes. La Unión Europea se quiere rearmar. No saben cómo lo van a pagar, eso sí. Pero desde luego quieren elevar enormemente la inversión en armas de defensa. Insisto, luego hay problema porque no se ponen de acuerdo para pagarlas. Y desde luego desde la Unión Europea. Es que cada día sale una noticia guiñando un ojo. La paz se prepara, se asegura, no se asegura nunca, pero la paz se prepara preparándose uno para la guerra, yo creo. Y más en momentos tan tremendos como los que vivimos. No se sabe todavía lo que está sucediendo en Moscú. Puede ser un grupo de estos chechenos extremos o vete tú de alguna de las antiguas repúblicas que tengan tal. O incluso hay combatientes rusos en las tropas ucranianas. Es decir, combatientes que creen que con Putin no se va a poder llegar a ningún acuerdo y hay que derrocarlo. Pero es una situación terrible. Tenemos que tener en cuenta los anuncios que habían hecho las dos embajadas de que había información de que podría suceder un atentado terrorista de esta naturaleza. Y lo que estamos viendo en las imágenes, que son tremendas, es que las armas que utilizan son armas de guerra. O sea, que por el ruido que hacen los disparos no son pistoletitas ni fusiles de caza ni nada, sino son armas de gran calibre. Y los asesinatos que están cometiendo desafortunadamente tal. Tenemos que ser conscientes. Yo solamente recordar, no quiero ser apocalíptico, de verdad, ni quiero ser aburrero. Pero en el año 2015, cuando se cumplió el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, leí muchas cosas, muchos historiadores que rememoraban aquella época. Y todos coincidían en algo que nadie en aquel momento se podía imaginar. Porque era el comienzo de otro siglo. En el comienzo de otro siglo que se enfrentaban a novedades sorprendentes, a inventos fascinantes, a descubrimientos absolutamente... Y creían que habían llegado a la modernidad en el año 15, de 1915 estoy hablando. Y todos coincidían en que las sociedades que desafortunadamente mayor participaron, los franceses, los austriacos, los checos, los serbios, tal, los que... Nadie se imaginaba que podía suceder una terrible desgracia a esas características. Porque creían que las guerras eran de otro tiempo, de otros siglos, de otro tal, y desafortunadamente. Entonces, no dejemos de ver que estamos en una situación muy difícil, muy complicada, muy compleja. El tablero geopolítico es endiabladamente tal. Y encima tenemos desafortunadamente en algunos de los países que mueven ese tablero a tipos que están bastante desequilibrados. Porque el señor Putin y los líderes de jamás por otro lado y el señor... O sea, quiere decir que desafortunadamente estamos viviendo una situación complicada. Y además yo creo que coincide con una crisis moral, una crisis de civilización en Europa. Cuando se abandonan los principios, cuando digo los principios es verdades que son de orden natural que hay que reconocer. Cuando la verdad y la mentira se crea una difusa frontera en la que parece que no hay ni verdad ni mentira. Y entonces se utiliza la mentira como herramienta. Cuando la avaricia es el objetivo. Pues todo eso en una sociedad al final da también como fruto un poder desgraciadamente malo. Luego tenemos la economía. La situación económica en España, España va a cuesta abajo y sin frenos. Pero vamos a retomar. Casi estamos haciendo un cierre circular. Hoy en el programa que dicen en retórica que es el cierre perfecto. Empezábamos hablando de Puigdemont y como además de conseguir lo que no hubiera imaginado, pretende que lo paguemos nosotros. Aplicar el cupo vasco a Cataluña como pide Esquerra Republicana de Cataluña quebraría el sistema de financiación autonómica. Pero naturalmente créanme, amigos, que el siguiente desafío después de la amnistía es este. Es este. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Bienvenido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué análisis puedes hacer de esta situación? ¿Cómo quedaría el sistema de financiación autonómica? Y sobre todo, claro, ¿es en tu opinión el siguiente desafío al que se enfrenta el telonero de Puigdemont, que no es otro más que Sánchez? Bueno, vamos a ver. Como has empezado diciendo que lo que esta banda de terroristas y de criminales golpistas, que insisto, no tiene media bofetada, porque una compañía de la Guardia Civil acababa con ellos, con ellos y con los vascos, voy a explicar, dicen, porque quieren el cupo vasco. ¿Y qué es el cupo vasco? Miren ustedes, el cupo vasco, para que sepan ustedes, esto supone un robo al tesoro español, a los españoles, de 14.000 millones de euros, 14.000 millones de euros cada año. ¿En qué consiste? Bueno, este es un cupo que venía del siglo XIX, que perdieron la guerra carlista, que los reyes borbones dijeron que lo iban a quitar, porque para eso habían perdido la guerra en el siglo XIX, pero los borbones, que realmente son una auténtica plaga bíblica que ha caído sobre este país, luego nunca hacen lo que tienen que hacer, sino todo lo contrario para España. Cuando Franco gana la guerra civil, lo que hace es que quita el cupo vasco, que no tenía absolutamente ningún sentido. Vamos, lo quita en Ipúzcoa y en Vicaya. Pero cuando llega al poder el señor, que no le llamo señor, Adolfo Suárez, que no tenía ni la menor idea, bueno, de nada, era un cortopracista, pero no tenía ni el menor sentido de España ni nada. Y además esto lo viví directamente, directamente. Paco Fernández Zordoñez, que era mi jefe, porque era ministro de Hacienda y yo era consejero del lado de Cansa, estaba haciendo una reforma fiscal, que era una reforma fiscal fenomenal, en la cual todos los españoles eran iguales ante la ley. Y por lo tanto, no había lugar a ningún cupo vasco ni a ninguna ventaja para nadie. Pero, oye, amigo, los señores de que entonces era UCD, que se presentaban por Ipúzcoa y por Vicaya, dijeron, hombre, es que si no le restituimos el cupo vasco, que le quitó Franco, que era lo que tenía que haber hecho, claro, lo que tenían que haber hecho los borbones, si no hicieron, dicen, no nos van a votar. Bueno, pues estos dos mentecatos convencieron a Suárez y Suárez lo volvió a replantear. El cupo vasco tiene dos partes, para que no se asombren demasiado aquellos que no sepan las dos partes. La primera parte es el propio cupo, que viene a ser como la mitad de los 14.000 millones de euros. Y la otra mitad es que los productos fabricados en el País Vasco y vendidos fuera del País Vasco, los IVA que pagan esos productos, imagínense ustedes unas patatas fritas hechas en Irún, se venden en Madrid, bueno, pues el IVA de esas patatas fritas no se ingresa en el Tesoro Público como si fueran francesas o como si fueran hechas en Soya. No, esas van directamente al sitio de donde, bueno, al Gobierno local, de que si es en Guipúzcoa de Guipúzcoa, si es en Vicaya de Vicaya, etc. Y luego hay unas discusiones con el Ministerio, en lo cual básicamente, para no entretenerles, de cada 10 euros de IVA, una ingresa en el Tesoro y nueve se lo llevan ellos. Es un robo increíble. Bien, esto mismo aplicado a Cataluña significa aproximadamente entre 40, si son las dos cosas, que no sé si son las dos cosas, porque ellos hablan del cupo, solamente el hecho de que ellos recauden todos los impuestos nos cuesta a los españoles, es un robo de 28.000 millones de euros. Si además los IVA de los productos catalanes vendidos fuera de Cataluña se ingresan en la hacienda catalana, que es lo que estos terroristas y estos criminales quieren, bueno, estaríamos hablando ya prácticamente de 45.000 millones. Eso, María José, es una cifra de locos. Es imposible que España pueda pagar esa cantidad. Es un atraco, claro. No, no, vamos, es un atraco lo otro. Pero es que, como el País Vasco tiene el PIB del País Vasco un 6% y el PIB de Cataluña es un 19, esto es, pues, tres y pico veces más. Por lo tanto, esto es un robo increíble. Pero fíjate, esto España no lo puede pagar. Y el otro día, este payaso que está al frente de la Generalitat, un enano, que dice, bueno, si esto no pasa nada. Vamos a ver, lo de la armistía no era constitucional. ¿Y qué ha pasado? Pues que nos han dado lo que queríamos. Pues esto tampoco es constitucional y nos darán lo que queremos. Es que es increíble la chulería con la que esta basura, que insisto, que no tenéis media bofetada, no tenéis media bofetada, nos estáis robando el dinero. Y termino con una cosa. Es que hay otra cosa de la que no se está hablando, económicamente hablando, pero es que es terrorífica. La señora von der Leyen, la corrupta von der Leyen, ahora le ha dado exministra de Defensa de Alemania y que se infló a robar en Alemania, era la política más corrupta de Alemania en temas de defensa, ahora quiere declararle también la guerra a Rusia. Y por lo tanto, quiere que todos los países de la Unión Europea nos armemos hasta los dientes. Con lo cual ella, si sigue ahí, pues se llevará su cuota aparte. Eso significa que tenemos que elevar el gasto en defensa al 3% del PIB. ¿Sabes cuánto es el 3% del PIB? Dígamele usted, don Roberto. El 3% del PIB son 40.000 millones de euros. ¿Sabes, María José, cuánto dedicamos a defensa en este momento? 10.000 millones. Es decir, tendríamos que aumentar el gasto de defensa en 30.000 millones. Eso, aparte de lo que supone el que esta cretina diga que le vamos a declarar a la guerra a Rusia. Pero no solo esto, y termino, es que el tío Donald ha dicho que como él sea presidente de los Estados Unidos y si no lo matan o no lo roban las elecciones, lo será, lo será, ha dicho lo mismo, ha dicho, en cuanto sea presidente de los Estados Unidos lo ha dicho de otra manera. Dice, o los países de la OTAN, invierten en defensa lo que les toca, que es un 3% del PIB, o Estados Unidos rompe el compromiso que tiene con ellos de defenderlos. Estados Unidos no los defenderá en caso de que sean atacados. Es decir, si Marruecos nos ataca, algo bastante probable, porque ellos tienen un ejército formidable y España está indefensa desde la época del PP y desde la época socialista, pues Estados Unidos no nos defendería. Es decir, que no tenemos más remedio sí o sí que si lo pide la Comisión Europea y lo pide Donald Trump, tenemos que subir el gasto de defensa a 40.000 millones de euros y eso son 30.000 millones más. Suma, 14.000 millones que nos roban los terroristas bajos. Más 30.000 que tenemos que invertir. 45.000 que tendríamos que pagar a los terroristas y criminales catalanistas si es que este miserable y traidor de los traidores, el mayor traidor de la historia de España de Sánchez accede, pero es que no puede acceder porque no tiene el dinero. de hecho la ministra de Hacienda ha empezado a pegar unos recortes tremendos a subvenciones que estaba dando. Cierto es, lo tenemos que dejar en este punto porque queremos dar una noticia también y se nos acaba el programa. Me he alargado pero ya ven ustedes lo que nos toca. Enorme placer escuchar siempre a don Roberto Centeno. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Venga, gracias. Gracias. Nos hemos reservado estos minutos porque otra de las noticias nos llegaban desde Reino Unido, desde Windsor, desde la corona británica Kate Middleton acaba de anunciar que tiene cáncer. La princesa de Gales, Catalina, ha anunciado este viernes que está recibiendo quimioterapia preventiva después de haber sido diagnosticada con cáncer tras ser hospitalizada por una intervención abdominal el pasado 17 de enero. Así lo ha expresado en un comunicado en vídeo de la cuenta oficial de la propia Casa Real sobre este asunto. Había una enorme polémica durante estos últimos días. Bueno, ¿qué voy a decir estos últimos días? Estas últimas semanas durante un tiempo estuvo la princesa de Gales hospitalizada en el centro de Londres. En los últimos días incluso alguien se había atrevido a apuntar a que la princesa se había sometido a una intervención de cirugía estética puesto que parece ser que en los vídeos recientes publicados por la familia real británica se la veía muy jovial muy llena de salud y muy joven. A veces nos tenemos que poner una puntada en la lengua. Es una desgracia la verdad es que se han juntado demasiadas atribulaciones en la Casa Real en estos momentos. Tenemos al monarca su suegro que también fue diagnosticado recientemente de cáncer y que está siguiendo un tratamiento no sé de qué tipo pero lo llevan con mucha discusión. Parece ser que es un tratamiento natural parece ser. Pero lo están llevando con mucha discusión porque no han salido imágenes salvo una foto muy difuminada el otro día que de un tabloide inglés pero que yo no sé si sea. Le dieron por muerto además hace relativamente unos días en la prensa. Lo dijeron las fuentes rusas que son muy poco fiables lo dieron las fuentes rusas y lo desmentió inmediatamente Windsor y ahora este tema que lo ha ido retrasando y que ha creado una actitud muy hostil hacia la pareja yo creo que lo ha ido retrasando probablemente porque a lo mejor se lo quería decir a sus hijos tiene si no me equivoco dos hijos pequeños y yo creo que un tema de estas características afrontarlo en familia es fundamental es un drama esperemos que ahora mismo gracias a Dios la medicina avanza muchísimo y las cánceres se pueden afrontar de esperanza de aliento a todas las personas naturalmente que puedan estar en la misma situación afortunadamente hoy el cáncer se cura no es no es una losa y desde luego no es ninguna condena ni para la princesa de Gales ni para ninguna de las personas que nos estén viendo y quizá como ella haya recibido ese diagnóstico arriba de los corazones porque esto se cura sin duda sin duda alguna señores nos vamos la verdad es que muy tristes les recordamos estos más de 40 muertos en un concierto de rock en el centro de Moscú han entrado con con armas automáticas y las imágenes que hemos visto verdaderamente son sobrecogedoras como lamento que estas sean las palabras a pies de esta semana santa que se inicia y que naturalmente pues les deseamos llenas de parabienes Juan de Dios de Avila muchísimas gracias muchas gracias a ti María José querido Luis Magán muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que el próximo lunes aquí estará como es habitual titular de este programa Jesús Ángel Rojo buenas noches a todos gracias